El doctor José René Olivos Campos, presidente de la Asociación de Derecho Administrativo, impartó en la Conferencia Magistral Paradigmas de la Administración del Estado Mexicano, en donde fue cuestionado también por los asistentes sobre la autonomía y regulación de los contratos que se aperturarán en petróleos mexicanos, dado que esta empresa aún sigue perteneciendo al Estado, pero a raíz de la reforma energética y la participación de la inversión privada en la misma, es necesario saber cómo entregar a cuentas el Ejecutivo con este nuevo modelo de empresas productivas. Ante ello, aseveró que a la fecha no se tiene un panorama claro sobre los órganos que deben dar transparencia a estos contratos, los resultados aún no están a la vista y tampoco no hay un diagnóstico sobre el alcance de estos contratos. Habría que hacer una evaluación, no hay un diagnóstico, yo creo que no ha habido una clara información del alcance, de la dimensión de cuánto se va a contratar, cuántos miles de millones, para poder determinar cómo va a ser el procedimiento de transparencia. Por otra parte, señaló que es necesario ciudadanizar el Poder Autónomo de Organismos Públicos, en donde los nombramientos de quienes dirigen los organismos deben ser por sorteo, dando transparencia a quienes se registran como candidatos, que no dependa del nombramiento de uno de los poderes del Estado, finalizó. Entonces, lo que tenemos son nuevas funciones especializadas, es una especialización y esa especialización requiere también una fundamentación constitucional. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer esa reforma, porque incluso pensaríamos que estamos actuando inconstitucionalmente. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.